RM Music Porque ella no sabe que es un mensajero Se enamoró de ella y no vive sin escuchar mi voz Quisiera amarla menos, aunque deje de ser mi amiga Y besar todo su cuerpo, sentir sus húmedos labios Herido tengo el corazón, porque no puedo ser para ella solamente Un mensajero de amor, su mensajero de amor